Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Moreno y acabamos de terminar la producción fotográfica con motivo de Halloween para la edición del día domingo 30 de octubre de la revista Facetas de Pabranda. Hola, soy Irene Torreaga, tengo 19 años. Bueno, en verdad, bastante divertido. Es divertido, es divertido. En este caso, se trató un poco de recrear la historia de Caperucita Roja y el lobo, pero desde un punto de vista en que Caperucita es la que ha domado al lobo. Trabajamos un poco con iluminación de alto contraste para darle un poco más de dramatismo y teatralidad al set de fotografía. Utilizamos también efectos especiales. Utilizamos una fog machine y como pueden ver, la decoración ambientada en un bosque tenebroso. Y aquí tenemos una uruja, una uruja del bosque. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!